¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas que vienen siendo en rosa con plateado ¡Vean qué bonitas están! Y estas ya les dije, pero las dos son de la marca de Alexander Son de las muñecas de Alexander Pero le quedan, les digo, como el tipo American Girl Entonces estoy súper contenta de haber agregado estas a mi colección Porque están muy, muy bonitas Y me encanta el detalle y todo, vean, están bien padres ¡Suscríbete! 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 Y también encontré esta bebecita Y esta bebecita es de lo que viene siendo Hearts Family de Mattel Está súper linda, vean, está toda gordita Entonces sí, encontré este, trae su vestidito Y esta es de, dice aquí, 1976 Y acá, ¿qué dice? 1976, sí 1976 y estos son de la Barbie Hearts Family Está súper linda Y vean, trae su vestidito, trae su calzoncito Está súper, súper linda Y bueno, le hice un chongo porque todavía no la lavo Tengo que lavar el pelo y así Pero, por lo pronto le hice un chonguito Y está súper bonita Y también encontré este que viene siendo De un, ah, Vinylmation de Mickey Y este es un exclusivo de Disneyland Se supone que trae los autógrafos de todos los personajes Vean, aquí dice Sleeping Beauty Yo veo Mickey Mouse, Minnie Mouse Winnie the Pooh, Chip, Dale Eeyore O sea, trae los, vean, Cinderella Snow White Goofy O sea, trae los, las firmas de los diferentes Donald Duck, Alice Ariel Está súper, súper bonito Vean, Piglet So sí, este supone que es autografiado por todos los personajes de Disney Y es un Vinylmation Y este es un exclusivo de, ah, de Disney De Disneyland Y también encontré esta Vean esta muñequita Esta muñequita, yo cuando, yo la verdad no la conocía Cuando yo la vi, ah, dije yo Ah, qué bonita Ese me hizo como que me llamó la atención Pero no la conocía Entonces, aún así la agarré para revisarla Y vi que en sus pies dice PK Entonces ya revisé Y resulta que esta muñequita es una Playground Kit de 1990 Y vean, le tiene sus pies, están súper pesados Y se supone que esos venían con un, este Como con un parque de diversiones O parques así como del recreo de la escuela Pero es ahí bonita Entonces sus manos, sus pies y su cabeza son de vayno, de plástico Y lo demás del cuerpo es así como de telita Pero está bien bonita Entonces, bueno, pues agarré esa Vamos a ponerla ahí Y tan, 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 tan ¡Hola! ¡Vean esto! Encontré un troll momia No tenía ningún troll momia Lástima que no viene con su gorrita Porque se supone que este debe de tener con su máscara de momia Y bueno, yo lo encontré así Pero bueno, aún así me lo traje porque Pues es una momia Y no lo tenía Así que como quiera me lo traje Y vean sus ojos verdes ¡Qué bonitos! Y su pelo que lo tiene en este color así como fuchsia Está muy bonito La verdad me gustó mucho Me dio mucho gusto encontrar este Porque les digo que no lo tenía En mi colección de Halloween Así que bueno, ya tengo una momia en mi Halloween Una momia en mi Halloween Una momia en mi colección de Halloween No sé ni qué estoy diciendo Y vean lo siguiente es este Vean esto es un conejito de Calico Critters O Subvenin Family Y vean este es así Súper que está acostadito Y vean trae aquí su moñito Y trae aquí para ponerle su biberón Está súper bonito este Es un bebecito Entonces bueno Este vamos a ponérselo aquí a la niña Y también encontré este Que este sinceramente no sé Tengo que limpiarlo todavía Vean eso Este No sé de qué sea Pero dice aquí Aplaz So es una figurita de Aplaz Pero les digo sinceramente No sé qué figurita sea Pero como me gustó Y aparte vi que era antiguo Y vi que era de Aplaz Pues me lo traje Entonces ya después Pues ya tendré que checar De qué colección es Pero se me hizo muy bonito Vean es un angelito Y trae sus alitas Y así Y está bien chiquito Vean eso It's so cute Vamos a ponerle ahí Y el siguiente es este Que viene siendo un Un Pokey De Gumby Gumby en Pokey Ese es el caballito de De Gumby Pokey Eso sí Es este De este creo que sí he encontrado ya antes Así que bueno Pero pues igual me lo traje Lo encontré y me lo traje No quise dejar a Pokey Y también encontré este personaje Vean este que padre Este es un Little People Y bueno Este es así como se supone Como que de la jungla O sea de la celo Algo así como que va Buscando algo en la celda Porque vean su gorro Y trae aquí su Handkerchief Y trae aquí Sus bigotes Vean sus super bigotes Está muy padre Está un poquito dañado De acá abajo Pero pues bueno Aún así me lo traje Porque nunca había encontrado Uno de estos Y se me hizo muy 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 padre Vean esto Esta muñeca Antes que nada les digo Esta ropita no la traía Yo llegué y se la puse Así repetido Nada más para el video Tengo que peinarla todavía Porque vean su cabello Nada más le hice un chongo Nada más para que no suba Toda bereñida aquí en el video Pero vean Tiene su fleco Tiene su cabello Completito Lo único que les digo Tengo que Lavárselo Y peinarla Pero sí Y es de estas Que le doblan las piernas así Es una muñeca de los noventas De cuando salió La película original De Pocahances Y está bien bonita Vean su cara Se me hizo súper súper padre Haberla encontrado Y pues sí Es esta Vean eso Encontré Una Made to move Morenita Ella Como verán Tiene daño Aquí en su cuello Y de hecho Aquí en el área del pecho También traía Como doblado Vean Si alcancen a ver ahí Pero bueno Esta ropita La encontré sin ropa Esta ropita yo nada más Se la puse Nada más Lo mismo les digo Nada más por Propósito del video Por eso no le combina La ropa Nada más se la puse así Pero más que nada Pues para mostrárselas Pero sí Aunque trae ese daño Yo como quiera Me la traje Porque Pues hace mucho Que quería una Y en las tiendas Ya no encontraba Y en línea Pues la verdad Es que no la había ordenado Dije yo Bueno esperar A ver si de repente Un día Y corrí con la suerte De que sí Y de hecho Esta la encontró Mi sobrina No la encontré yo Y me dio mucho Mucho gusto Su cabello está perfecto Todavía no lo trae Nada dañado Tengo que nada más Peinarlo Pero su cabello Está en perfectas condiciones Lo único Que sí les digo Trae esa marca ahí Pero yo creo que Poniéndole algo aquí Le puedo cubrir eso Y pues ya no se va a notar Pero tiene sus funcionamientos De made to move Sus piernas Como cualquier otra made to move Y nada más Que es en morenita Y estoy súper feliz De tenerla Estoy súper contenta Y ya la tengo ella También estoy súper contenta Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y pues déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos